Alba Blanco, vamos con todos los detalles. Los detalles de esa investigación, de ese sumario del caso Titeya, que hemos conseguido aquí en La Sexta, donde detalla precisamente cómo esa organización criminal liderada por José Luis Moreno desde 2017 blanqueaba todo ese capital. Justo en el día en el que José Luis Moreno reaparecía en los juzgados desde su detención en junio. ¿Qué tal? ¿Qué tal se encuentra? Bien, muchas gracias. Bien, ¿qué ha venido a los juzgados? Sí. ¿Alguna cosa en particular? Hombre, a los juzgados siempre se viene a cosas de juzgados. ¿Has lo que decir de todo lo que se está comentando ahora? Nada, muchas gracias. Vale, gracias a usted. Adiós. El empresario tiene que comparecer semanalmente en esos juzgados mientras el juez instructor Ismael Moreno analiza si el aval hipotecario que presentó en la Audiencia Nacional es válido para pagar esa fianza de 6 millones de euros. No puede salir de España debido a ese riesgo de fuga. Y el juez no se equivocaba demasiado porque ese riesgo de fuga existía como consta en ese sumario del caso Titella. En él se detallan que entre 400 o 900 millones de euros sería la fortuna que José Luis Moreno tendría en el extranjero. Con ella, ¿qué pretendía? Bueno, pues irse de nuestro país, no pagar todo lo que debe aquí, vender todo su patrimonio, algo que no sorprende ni siquiera a su entorno, ni siquiera a su mano derecha. Decía que no entiende que pasando las penalidades que está pasando en nuestro país no se fugara con todo ese dinero que tenía afuera. Y hasta el propio José Luis Moreno lo reconocía a su mano derecha que las cosas le van aquí de mal en peor. Yo ya he vivido una vida y fuera estoy muy organizado. Yo lo que me tengo que ir es fuera de España urgentemente. Todos los gastos de fuera se pagan fuera. Yo es como si tuviera otra vida y es la que quiero. Pero ya definitivamente, porque no tengo por qué contaminarme aquí de nada. Porque además lo tengo todo muy ordenado y muy regulado. ¿Y qué destino os barajaba José Luis Moreno para irse de nuestro país? Pues estos tres que tenemos aquí. Los Ángeles, Londres o las Islas Maldivas. Allí está construyendo un hotel que estaría listo en los próximos seis meses. Pero hay más. Ese sumario detalla las triquiñuelas de la trama, Adriana, cabezas con las que estarían moviendo cientos de millones de euros por toda Europa. ¿Cómo lo hacían? Pues, por ejemplo, hablaban en clave. Hablaban, por ejemplo, de 1,3 kilos de sushi en referencia a 1,3 millones de euros que la Guardia Civil habría interceptado en un control. Lo habría localizado en el interior de un coche, en el maletero, bajo una madera oculta, empaquetado al vacío. Fue precisamente un episodio que precipitó la detención de una presunta integrante de esta organización criminal liderada por José Luis Moreno y que además precipitó también la caída de la trama. Gracias, Adriana. Más detalles de su modus operandi en ese sumario del caso Titeya. Los investigadores relatan cómo el empresario se valía de un entramado empresarial muy complejo para conseguir financiación permaneciendo en el anonimato. De esa forma habría conseguido hacerse con más de 32 millones de euros. Queda claro que hay un notario, queda claro que hay varios abogados, hay expertos fiscalistas, hay gente que formaba parte de su equipo contable en sus empresas y luego también hay directores de oficinas bancarias. Contaba con un elenco de actores secundarios que le ayudaban a engañar a estos inversores, a los bancos y sobre todo ir poco a poco creando sociedades entramados para que todas las deudas que él había ido acumulando en los últimos años por la pésima gestión de sus empresas y de sus proyectos audiovisuales no pudieran ser nunca reclamadas. Lo decía bancos, inversores privados, inversores privados como ese empresario argentino, Alejandro Rodelles. Cualquiera que creyese que su dinero serviría para financiar un proyecto televisivo. Ese empresario argentino al que Moreno habría estafado 16 millones de euros para una serie que nunca se grabó. Cuanto más le conocemos más nos choca haberle visto hacer incluso humor con esto. Se ha enterado que está abierta la vera de corruptos chorizos, cabestros y empresarios como usted. Yo no tengo nada que ver con esa gente. Ah, no, eh. Y usted que lleva defraudando Hacienda, a mí, a los trabajadores y a todo el mundo desde que nació. Yo soy un ciudadano ejemplar. Y tengo un expediente absolutamente blanco. Es verdad. Lo único que tiene negro es el dinero. Y por último, el sumario detalla todas esas pertenencias que encontraron en esos registros en su casa en el mes de junio durante los registros en su mansión. Dos pistolas, nueve coches de alta gama, más de 2.200 euros en efectivo y una máquina de rayos uva. A juzgar por esto, cualquiera confiaría en estas palabras sobre una situación económica envidiable, según él. Eso sí, antes de destaparse el caso.